¿Qué onda gente? ¿Cómo andamos? Yo acá despeinado porque viste, tipo que no se peina O le tengo mucha fe, así que nada, vamos, vamos a salir del grano Nos ponemos los Auris de Virgo ahí, nada así Eww, le tengo mucha fe, está subtitulado, pero jubilés God, jubilí, no sé Vamos a activar la campanita pa' Eso tienen que hacer ustedes Pluma, pluma, vamos Esto es un poco intimidante, no voy a mentir Me siento que estoy a obtener el chibito de mí Por lo que entiendo es tipo como un Tinder Tipo, vos no, vos sí, vos no, vos sí, ¿entendés? Desquice del chon Todas las fachas ¿Qué tipo de dating has hecho? He usado un couple Todo desde Tinder, Coffee Meets Bagel, Bumble No creo que es raro encontrar a alguien online Yo creo que es más, necesitas entrar en la abierta Y tener la posibilidad de encontrar a alguien cool Tiene cara de que nació en Qatar No sé Re chanta Esperando las víctimas No, mirá, ahí caen No yo no Entiendo Yo estaría esperando los vídeos igual No, amigo, va a tener que hacer Um, 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 um Um, um, um No, amigo Qué paja ser la primera, no? Qué paja ser Tener Está re nervioso, no quiere decir para la izquierda que no, para la derecha que sí. Ok. Ay, no entiendo, para la izquierda que sí? No, no. Chet, te va a gustar este chabón. Pero, pero, ¿estabas andando a todas? ¿Cuántas querés? Amigos, son 50 a 50. Mitad para allá, mitad para acá. ¿Qué quiere? 15 chabonas para él. No, partí de los chabos. Amigos, todas, ¿qué él te hace? Está desquise. ¿Quiere todas? No, esa sí. No, me la puedes. No, me la puedes sentar. Es toda, boludo. Tres minutos. Qué plan. Vení a por la derecha, me la puedes. Erigió más de la mitad. Más de la mitad le dijo que sí. Es una banda, mira. Es una banda. Es una banda. Es un poco intimidante. No voy a mentir. No voy a dar la chabón de mí. No voy a dar la chabón de mí. Dijo algo como que pensaba que le iban a rechazar que se vaya o algo así. O no sé. Podrías, tipo, subtitulármelo, ¿no? Hay una. Ah, pero es una buena chabón. Soy Gloria. Gloria. Unshul, bien conocido. Jasmine. Unshul, bien conocido. Kathy, bien conocido. Unshul, bien conocido. Unshul, bien conocido. Unshul, bien conocido. Unshul, bien conocido. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo creo que la primera pregunta es la primera pregunta. ¿Has pasado tres horas en el mundo o tres meses en Europa? Tres meses en Europa, por cierto. Tres meses en Europa, por cierto. Tres meses en Europa, ¿no? Yo, normalmente, no viajes, así que... ¿Qué tal? ¿Es increíble? ¿Es increíble? Sí. Yo vivo en Estados Unidos. Cuando se haces en un lugar así, igual debe ser renguerzosos. Un gradito. ¿Qué tal? ¿Tres las artes? Tres las artes. Tres las artes. Tres las artes. Sí. Sí. Esto es totalmente de mi comfort zone. No hago esto. Me siento muy especial. Gracias. Sí. ¿Has jugado de sport? Yo era un swimmer. Sí. Esto era cuando era 12. Te juro que tenía cara de nada. Tres las artes. Tres las artes. ¡Es increíble! Yo vivo indianos. Sí. Just putting that out there. ¿Viste? Este era India. Yo dije que tenía cara de ser... Ah, no. Dije que tenía cara de ser de Qatar. Malay. Bueno. Te lo encantó. Me encanta. No sé si se van a ir, o si van a quedar, o si van a mantener. Tres las artes. Están desastres, ¿sabes? Oh, Dios mío. Tres la persona, ahora mismo. ¿Tienes que elegir una sola? Es difícil. Es la parte donde la vida de la vida de la verdadera. ¿Cómo se hace esa decisión? Hola de nuevo, hola. Hola de nuevo. Hola de nuevo. Hola de nuevo. Esta chabona dejó de igual. Creo que dentro de las seis era la que se veía más linda. ¿Vale a verte? Sí. Bien. Entonces, tuve un buen momento de hablar. Yo creo que entre las chabonas también quiere, no es solo el pibe. Si es solo el pibe, es medio pico. Me gusta la oportunidad, si quieres verme otra vez, me gusta llevarte a un date, quizás el próximo mes. ¿Vale a verlo? Sí, sí. Vamos a hacerlo. Sí, perfecto. Me gusta ver el número de recorridos. Sí, déjame verle. Es divertido. ¿Vale a verte? Es raro. Es interesante que lo hacemos todos los dos, y yo he hecho muchas veces con el teléfono, pero... es raro cuando estás en persona y pienso, que necesitas esto para nosotros. Ah, definitivamente, yo creo que es tan diferente de la vida en la vida o incluso en la vida en general. Generalmente, toma mucho tiempo, mucho más hablar, mucho más comprensión. Pero esto fue como, oh, terminado en 5 segundos. Eso es tan extraño. Puedes juzgar a una persona en 5 segundos. ¡Gracias!